Olga Lucía Gómez, una integrante del equipo técnico de los demandantes, informó al equipo legal de estos que las personas en San Carlos poseen porcentajes de cáncer más bajos que el resto de la provincia de Pichincha. Hizo un censo en la población de San Carlos Salinex y la conclusión es de que la población de San Carlos tiene menos porcentaje de cáncer que lo que se presenta en la provincia de Pichincha.